Ayer a las 7 de la tarde, nunca lo saco afuera a jugar, decidimos salir a jugar, saco su bicicleta, acá en Martín Cornejo y Rivadavia, como estaba chata la goma, su papá lo llamó para inflar. Había un perro, un par de perros ahí al lado de la casa de mi vecino, parece que la perra está en celo, la perra de al lado, pero siempre la mantienen adentro, o sea no son de mi vecino estos perros que estaban ahí, y la verdad que no sé de dónde son. La cuestión es que justo mi marido se va a la casa de mi hermana, termina de inflar la rueda, se va a la casa de mi hermana y él lo sigue con la bicicletita por la vereda. Cuando yo me doy vuelta a hacerlo a él, siento pero un grito espantoso, yo no sabía qué era lo que estaba pasando y resulta ser que el perro lo había mordido. Mi marido fue lo que atinó a agarrar, a empezar a perseguirlo al perro, vos viste esos ataques, fue adentro, sacó, no sé qué es lo que sacó, que decía que lo quería matar al perro, no sé, es que no, 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 yo sé que no es la mejor, quizá la mejor decisión, pero en un ataque de desesperación lo que se le ocurrió supongo yo, lo que atiné yo es llevarlo adentro, hice dos años de enfermería, ahora termina la carrera, sé que hay que lavarle con jabón blanco y después ponerle un pervino, un pervino jabonoso o un pervino desinfectante, ¿viste? Le puse eso, agarré el bebé, me lo llevé a un remí, llamé a un remí, me lo llevé al hospital. Y de allí en el hospital, ¿qué le diagnosticaron a tu hijo? Mira, primero me atendió la enfermera, no es el hospital materno infantil, es donde era ante el hospital, que ahora es el centro de salud de la madre, el niño y el adolescente. Me atendió la enfermera, de ahí ella me derivó a una doctora y la doctora me dijo que no le iban a poner la antitetánica, creo que, porque ya tenía completado el esquema, tiene completo el esquema de vacunación, lo que sí tenía que tomar un medicamento, un ibuprofeno por si hacía fiebre y el medicamento era fundamental para una infección, que algo así me explicó la doctora, y que después lo tenía que llevar a control. Bueno, ahora se le hincha un poco, ¿no? Yo creo que supongo que es normal del proceso. Yo sé, parece que es una raza común, pero tiene rasgo de esos Rowailers, viste que tienen el hocico caído, es alto, negro, pecho blanco, está bien alimentado. Ese perro, semanas atrás, estaba con un bozal, o sea que es de alguien el perro. Estaba con la bicicleta y yo fui a perseguir a mi papá que hacía y fui y el perro hizo guau y me mordió. Y tengo lastimado, tengo roto el pantalón, dos agujeros. ¿Y dónde te mordió este perro, Amal? En la pierna izquierda. ¿Y te asustaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Me puse a llorar y los cauchos viernes.